Y el otro que dice, esta es mi oportunidad para salvarme, se nota, se nota, no digo que sea bueno o malo, yo cada uno el gusto del consumidor, pero se nota el político de raza, de escuela, de cuna, y el otro que dice, a ver, por ahí me salvo, ¿me entendés? Por ahí me salvo. Vía de comunicación, a ver Nati. 11-23-22-9189 es nuestro WhatsApp y para dejar tu mensaje en el contestador, 6-3-7-9-20-30. ¿La temperatura en la ciudad? 26-5 décimas. Bueno, y va a seguir así fresquito. Va a seguir, sí, era la máxima, así que ya la hemos alcanzado, puede que suba un poquito más todavía, pero lindos días en esta semana, y el jueves 23 la máxima, fresquito. Hoy 14 grados, hoy empecé el pulso a las 6 de la mañana, estoy empezando a las 6 el pulso, ¿no? A las 6. Y 5 y media, 5 y cuarto ya estaba en el canal, hacía 14 grados, pero una noche, viste, limpia y la luna. Sí, una nueva, brillante. Muy linda, no, muy, muy linda. ¿Todavía está oscuro a las 5 de la mañana? Sí, sí, sí. No, y más tarde también a las 6 está oscuro. Arranqué las cámaras que tenemos acá en la ciudad, de noche hasta las 6 y media, te diría, ¿eh? Sí, 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 por lo menos. No, se nos viene el invierno. Sí, ya estamos, ya estamos. Ya empieza a aparecer el otoño. Y cuando te querés acordar, se fue el año. No, para, 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 que recién empezó, para. Bueno, Ignacio Bauchiwitz, pobre Ignacio, periodista del Popular de Olavarría. Hola, Ignacio. ¿Qué haces? Pronunciá vos el apellido, dale. Es Bauchiwitz, alemán. Ah, Bauchiwitz, ahí está. Bueno, pronuncié siempre mal. Bueno, perdón. Contame cómo siguen las cosas así en Olavarría. ¿Hay gente todavía deambulando ahí por la ciudad? Sí, sí, habiendo gente, pero se ha ido la mayoría. La verdad que el municipio en esto sí se puso las pilas. Tarde, pero bueno, ha logrado llevar varios micros. Primero empezó con el camión, que se llevó a los más pesados, y después puso varios micros para todos lados. Y hubo colaboración también de varios municipios para que la gente se pueda ir. Te digo que uno de los micros me acaba de contar la diputada Liliana Schwing que se rompió en el camino, así que de vuelta están esperando en la ruta, en la ruta 3. La verdad que es largo, se hace el regreso ahí, ¿no? Ahora, ¿qué conciencia, no sé qué se comentará ahí en Olavarría, pero subir gente a los camiones de la municipalidad, camiones huelquete, es una inconsciencia eso. Aparte, una anécdota, ¿no? Nos mandan por prensa la cantidad de multas que se había hecho a la gente por diferentes infracciones, y ponen 100 tipos a riesgo en camión sin cinturón de seguridad, o sea, es borro con el codo lo que hago con la mano. No, ¿qué cinturón de seguridad se iban atrás como peor? Las vacas las llevan con una jaula, por lo menos. Acá iban todos sueltos. Increíble, pero una nota de color, ¿no? Me hace quedar bien Olavarría, la gente de acá está acostumbrada a los animales, así que... No, pero es una vergüenza. Llegan a tener ahí, no sé, un accidente, algo, lo que no pasó en el evento termina pasando ahí, ¿no? ¿Es cierto que está todavía el Indio Solari ahí en Olavarría? Para mí, la versión que yo tengo quizás se fue a hacer. ¿Ayer? ¿Qué decís vos, Nati? No, hay un video reciente que dicen que se fue en una avioneta privada. Ah, con la que llegó. Con la que llegó. Con la que llegó. Pero se ve que está subiendo y despega, así que... ¿Y cómo es la historia...? Vos piensan que en una hora y media debe estar desde Buenos Aires, así que... Sí, no, eso es lógico. Ese predio tiene que ver con... es privado y está en convocatoria de acreedores. Claro, este predio está en convocatoria de acreedores. Era una sociedad que se iba para la quiebra y fue un manotazo dado, un ofrecimiento que le hicieron por 300.000 pesos, que es muy barato a lo que se le pedía en el autódromo. No había nada oficial, pero estaban hablando que estaban negociando entre dos o tres millones, que era donde todo el mundo decía que se tenía que hacer recital. Hay versiones que dicen que la síndico podría haber dicho que no, que no se iba a hacer y después cambió de paresar. Claro, porque, a ver, el fiador termina siendo el municipio. Claro, termina siendo el fiador el municipio. El municipio. Y acá, bueno, hay, detrás de todo esto que se está investigando un poco, hay todo un negocio inmobiliario, porque justo hace 10 días se ve las crónicas del diario de la Barría, concejales de dos partidos, del Frente para Victoria y de Cambiemos, se ponen de acuerdo que esos terrenos podrían ser buenos para comprarlos por parte del municipio para viviendas. Entonces termina, está muy pegado a la ciudad, o sea, está casi en la ciudad, y hay un negocio millonario de por medio. Entonces uno siempre termina con la duda de qué puede haber detrás de todo esto. Claro, y la pregunta, ¿por qué salís vos como fiador? ¿En honor a qué? Si estamos hablando de un predio privado. Sí, sí, y aparte de una empresa, una sociedad anónima que iba a hacer un evento privado, que de última podría sacar un seguro de caución por el evento. Es como si yo haga un evento acá en la Ciudad de Buenos Aires y le pido al jefe de gobierno, Larreta, salgame usted el fiador, ¿viste? Me parece, en principio, extraño. Empiezan a haber cosas raras, si te cuento. Estuvimos en la fiscalía, ahora pusieron silencio de sumario. Había cinco medios nacionales esperando que la fiscal hable, pidió que hable el fiscal general que está en azul. Pero bueno, te cuento cuál es el rumor que está corriendo por las redes sociales y por la gente, la verdad, ¿no? Los chats de la gente. Todos están especulando con que hay más gente muerta, no hay nada oficial de esto, ¿no? Es cierto, se habla de 17. Se está hablando de muchos más muertos, y una de las cosas que se quería pedir a la fiscalía es que informe cuánta gente entró si entró a la morgue judicial de Olavarría, ¿no? Bueno, ese dato todavía no lo tiene nadie. O sea, vos suponés que si la fiscal dijo, ahora no hablen conmigo, va a hablar el fiscal, ¿es que hay algo más pesado que responder, decís? Yo le pregunté a un ex intendente que hubo interino, que fue San Golem, y le digo, ¿el municipio puede esconder alguna cifra o callar la cifra? Y todo puede ser. Todo se puede medir también en parte de lo que puede ser un problema mediático, la cantidad de gente que había acá. Hallaron los nervios a las 12 de la noche, se habían puesto muy tensos, y había gente que quería ir a romper todo, estos vándalos que hablábamos hoy, siempre hay alguno que está metido en los grupos que no son buena gente. Yo te cuento que acá hay gente que está reclamando por amigos o familiares. Hoy ya estábamos en Constitución, llegó el tren, y una chica decía, bueno, está un amigo mío allá de 18 años que no lo encontramos, no lo encontramos, no lo encontramos, y ahí están esperando, ¿viste? Bueno, hoy me escribieron que hay una carpa y un auto que no tiene dueño. Ah. O sea, imagínate que vos no hallás un auto, hay una carpa. Ahí en Olavarría. En Olavarría, sí. Después dejaron unas mochilas en una casa y no las fueron a buscar. Empiezan a aparecer estas cosas. Mirá, yo logré hacer un listado con la gente que se iba a subir, con documento, nombre de dirección, y se lo dimos a la municipalidad, de parte de esta gente que está esperando para hacerse a los micros, primero para entretenerlos un poco, y segundo para lograr que con esto tengan un fichaje de la gente que está para cuando la gente pregunte, ¿no? A ver, porque estamos hablando de cantidad de heridos, se habla de 10, 20 ambulancias, de las que estaban adentro y las que venían del municipio, ¿toda esa gente fue directo al hospital? ¿A uno o a más? No, al hospital, y hubo un caso que fue a una clínica privada acá, pero que bueno, salió que estaba bien, pero se atendió todo en el hospital. ¿Y esa gente herida ya está toda dada de alta o no? Sí, quedan solamente dos personas, un parte hoy, que quedan solo dos personas, una que estaba entubada, que le iban a sacar el tubo supuestamente esta tarde, y la otra persona que se están recuperando las dos. Este es el parte oficial que hubo hoy, ¿no? Y después a uno que lo llamaron, le cambiaron el nombre, que pensaron que era uno de los fallecidos, y al final no era desaparecido. Y después, bueno... ¿Hay chicos chiquitos heridos o había chicos chiquitos? Se estaba hablando de que había un nene desaparecido, nenita desaparecido, pero no hay nada confirmado. No hay nada confirmado. Yo creo, mira Eduardo, venía gente de canal público por la ruta 3, y venían unos amigos también por la ruta 3, y va mucha gente caminando en medio de la ruta, o sea, hay mucha gente que está bollando por el mundo todavía. ¿Y caminando qué? ¿Se vuelven caminando? Y a dedo caminando, es muy extraño, o sea, yo he descubierto una raza nueva en este recital, entre gente normal había gente muy especial también. Sí, que dicen que es toda una movida especial, y que un ritual, y estar la previa, y después también es quedarse. ¿Vos sabés que la intención inicial era hacer en Tandil nuevamente el espectáculo? Tandil le dijeron que no. Por eso terminan volviendo a la barriga. El intendente Lungui no quería saber nada. Y lo que están hablando es que pidieron desde la provincia que alguien le dé lugar a esta gente para hacer recital, porque políticamente podían ser buenos, y a veces quieren matar. Vos pensás que encima en la declaración de la conferencia y prensa, habla de Vidal y de Macri, y Macri tuvo que dar explicaciones de algo que no le corresponde, algo local. Bueno, ayer en el programa de Majul, cuando dice, está fuera de las normas y pasan estas cosas, ¿no? Pero vos imagínate que un presidente tenga que hacer hablar de un tema local. De un show, de un espectáculo, sí. Ignacio, te mando un abrazo, gracias. ¿A qué hora es la conferencia entonces del fiscal? Ahí en azul. No, estamos esperando información todavía. Ah, todavía no se sale. Saludo ahí para el señor Alfonsín. Ah, se acaba de ir, se acaba de ir. Un gran formador de radicales. Sí, claro, sí, señor. ¿Se escucha latina ahí en la laberría? ¿Se escucha? Latina, la radio, digo. Sí, 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 se escucha. Ah, bueno, me parece bien. Chau, Ignacio, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. El Locutorio. El Locutorio. Conexión directa a la información. Generación tras generación. Menda Fácil. Una moda elegida por todos. Menda Fácil. 70 años junto a las familias argentinas. En el Locutorio. En el Locutorio. Es momento de actualizar los datos del tiempo. 26 grados 5 décimas. La temperatura, el cielo despejado, la humedad 39%. El viento sopla desde el oeste a 12 kilómetros. Y la presión 1.012 hectopascales. Para lo que resta del día, cielo despejado. Mañana, cielo agua parcialmente nublado. Mínima 15, máxima 28. El miércoles, nubosidad variable con tiempo inestable. Mínima 18, máxima 26. Y el jueves, nubosidad variable. Mínima 15, máxima 23. El Locutorio. Información útil. Cuando vos lo necesitas.